Hay preocupación por la escasez de maíz que está elevando los costos de producción para el balanceado de pollos y también de cerdos. Diego Cuenca nos informa que el problema podría encarecer el costo de esos productos. La proteína para pollos y cerdos se ve amenazada por la escasez de maíz debido a que el 35% de las plantaciones en Ecuador murieron por un hongo llamado mancha de asfalto. La Asociación de Productores de Alimentos Balanceados señala que hay un déficit de 400.000 toneladas de ese grano. El director del gremio explica las consecuencias. El alimento balanceado se ha encarecido entre un 12 y 13%, lo cual significa un incremento en el costo de producción del pollo, huevos y cerdo. ¿Ustedes qué proponen para solucionar eso? La única solución, como ya dijimos, es la importación. Lo que nosotros necesitamos al año es un millón quinientas mil toneladas. La escasez está provocando especulación en el precio del quintal de maíz, que está fijado en 15 dólares con 57 centavos. Sin embargo, irregularmente lo comercializan en más de 21 dólares. La Corporación Nacional de Agricultores indica que el costo del alimento también podría encarecer el valor de los huevos. Hemos solicitado una importación de materias primas para la elaboración de balanceados inmediata y evitar la especulación de precios de producto nacional. Por eso el Ministerio de Agricultura realiza operativos contra la especulación. Los perjudicados también son más de 80.000 agricultores que ese año tienen un déficit en sus cosechas para abastecer a la industria de alimento balanceado.